Oh hombre fuerte, líder en potencia, tus logros sin límites, tú solo no eres la ley. Todos tenemos amor e ideas, aunque el silencio no sea tu idea. La conciencia de la naturaleza es parte tuya, y de los demás, convivir y protegerla. Amar el fruto de tu vida, la naturaleza.